Hola amigos de YouTube, soy José Bogodilla y estamos pues grabando para ustedes toda esta serie de vídeos que se han titulado que les hemos titulado los libros que cambiaron mi vida y en esta oportunidad estamos pues tratando de argumentar de analizar de contarle las cosas pues más interesantes que leímos en una de las obras que hacen parte de este grupo de libros que se llama los nuevos profesionales los nuevos profesionales es un libro escrito por charles king que es un hay que volverlo a decir es un doctor egresado de harvard es un doctor en administración de empresas de harvard y él escribió el libro con james robinson que él es asesor para la cámara de comercio de los eeuu ellos los dos escribieron los nuevos profesionales y esta obra para mí pues es digamos que la obra cumbre del de la industria del network marketing porque antes de los nuevos profesionales no se había escrito un libro tan importante desde la academia si había habido muchos autores que habían escrito obras pero no principalmente de la academia recuerden que la academia la academia ha visto el network marketing como un parche en la economía pero no le ha dado la importancia que requiere la industria y es precisamente por eso porque es una industria de alguna manera que ha sido incipiente que ha sido incomprendida y que ha sido pues pues no estudiada realmente no ha sido estudiada como merece haber sido dado el impacto que tiene en millones de seres de seres humanos la obra de charskin los nuevos profesionales surge desde la academia y eso es lo importante y no surge desde ninguna universidad en méxico en chile o en colombia sino que surge de una investigación profunda que dura más de una década por una autoridad académica desde la universidad de harvard y eso es importante pues porque se hace en uno de los centros académicos más importantes del mundo y en esta obra se habla muchísimo se digamos que es como un archivo muy importante es una investigación que crea la historia mucho mucho condensa la historia digamos una historia mucho más seria de la industria del network marketing allí por ejemplo se habla de los orígenes de la industria que realmente se centran desde los orígenes mismos de la época media de la época perdón colonial norteamericana cuando las personas iban a vender de puerta en puerta herramientas cosas de ferretería de alguna manera libros y las personas pues vendían artículos directamente a las personas no y así empieza a gestarse como un movimiento importante y después hacia comienzos del siglo 20 ya miles y miles de personas se habla de que 200 mil personas en los eeuu ya hacían este trabajo de puerta en puerta vendiendo diferentes tipos diferentes tipos de cosas y eso hace digamos que se cree una génesis de lo que después se desarrollaría como la industria del network marketing más adelante pero ahí en ese momento se está creando un movimiento de personas que intercambian productos bienes y servicios desde el punto de vista muy rudimentario sin ninguna elaboración ni tanto en planes de compensación sino básicamente por comisiones pero tampoco sin ningún entrenamiento ni tampoco ninguna visión empresarial entonces los orígenes del network marketing digamos que son unos orígenes muy simples muy incipientes muy marginales en la economía puesto que es una 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 comunidad que no tiene una remuneración una remuneración fija sino básicamente por comisiones impuestas por las empresas que producen estos bienes en los orígenes del network marketing se dan en la venta directa realmente en lo que se llamó la industria de la venta directa y si nos damos cuenta la industria de la venta directa pues mueve millones de dólares en todo el mundo y en todas las economías han ha sido parte estructurante de la economía la venta directa donde una persona va a las casas y vende directamente un producto al consumidor se lo hace conocer lo influye de alguna manera para lo compre pero eso está basado estrictamente en la venta en la venta digamos que esos orígenes ese gran origen el típico vendedor de aspiradoras el típico vendedor de enciclopedias que fueron tan tan intensos y de alguna manera tan molestos para toda la gente pues en toda esa maraña de vendedores y en toda esa maraña de personas que ejercen esa actividad en la economía allí se va fraguando la industria del network marketing y empieza a generarse más adelante lo que lo que vamos a ver como la estructuración de planes de compensación como la estructuración ya de un modelo económico e interesante y llamativo pero si ustedes se dan cuenta como la génesis es tan precaria como la génesis están 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 manchada de de gente sin protección de gente digamos marginal en la economía pues esta génesis fue creando la memoria hacia el futuro de no valoración de la industria y si ustedes se dan cuenta en el inconsciente colectivo de la mayoría de gente en el mundo la industria del network marketing infortunadamente vista bajo la bajo el prisma de ese génesis de donde comienza digamos la industria y eso explica por qué hay que hacer tanto esfuerzo educativo y hay que hacer tanta tanto acompañamiento con las personas para que conozcan de realmente de qué se trata la industria del network marketing porque porque es más o menos digamos que esa es la etapa medieval de la industria esa es la etapa medieval de la industria de la génesis de la industria del network marketing está basada en esa edad media oscura tenebrosa que nadie quiere volver allá y claro es difícil ver que hoy en día es una industria de esplendor que es una industria poderosa que es una industria que puede que es inteligente que como lo han dicho muchos actores es una industria autores es una industria perfecta una idea maravillosa una idea matadora en la economía pero ver eso requiere muchísima información requiere muchísima influencia positiva y requiere pues muchísimo acompañamiento con los prospectos y eso explica digamos digamos que la dificultad para que las personas conozcan la oportunidad del network marketing se explica en su génesis en su historia en sus comienzos en la forma como germinó la industria y eso nos explica por qué para construir hoy network marketing pues tenemos que ser muy inteligentes y realmente muy profesional